Seguimos con las promesas que se estancaron en el fútbol chileno, y por votación hoy es el turno de Matías Vidangozi, uno de los jugadores más prometedores de ese mundial sub-20 de Canadá 2007, que es muy recordado por muchos de ustedes. Incluso llegó a prometer mucho más que la carrera de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Imagínense ese nivel. Si quieres saber más, te puedes quedar hasta el final del video. Así que comencemos. Hey gente, traigo la mejor aplicación de fútbol del momento. Te indica las principales noticias de este deporte, videos, estadísticas, fichajes y mucho más. Entre esas cosas también tiene una sección del fútbol chileno donde hay mucha información relevante sobre nuestro fútbol, donde también yo suelo sacar para mis videos y apoyarme también para realizarlos. ¿Y tú qué esperas para unirte a esta familia? El link va a estar en la descripción. Disfruta y únete a OneFootball. Matías Vidangozi fue formado en Unión Española, debutó en el 2005 en Unión con apenas 18 años. Vidangozi su cortead demostraba ya mucha calidad, personalidad dentro del campo, velocidad y capacidad para huir rivales. Lo complicaba. En esos momentos era uno de los jugadores más prometedores de la liga chilena. Además de que salió campeón con el club de Unión Española, acá se mantuvo por dos años más hasta que fue post-mundial. Los Sub-20 serían fichados por el Villarreal de España. Las cosas podían cambiar a partir de ahora. Se decía. Partamos por su consolidación. Llegó a un gran momento, era la promesa de Unión Española. Y jugó un gran sudamericano Sub-20. Fue fundamental para la selección. Un jugador que pasaba por un gran momento y todo parecía pensar que su carrera iría en ascenso. Tenía un futuro prometedor. Llegó al Mundial de la categoría. Y para qué decir. Vidangozi estaba en su mejor momento. Realmente era muy prometedor. Después de haber sido una de las figuras del torneo. Y haber obtenido el tercer lugar con Chile. De aquel Mundial. Pichó por el Villarreal. Y acá muchos decían que podría ser un jugador de mucho futuro. Próximo delanteo de la selección y bla bla. Muchas cosas. Pero todo se vino abajo desde este punto. ¿Por qué? Bueno. El Villarreal lo manda a préstamo a Almería. En este club no es considerado. No logra demostrar su nivel y decide volver a Chile. Pro-sorte en Naudaxtaliano y Everton. Pero no pasaba nada. Tuvo mucho tiempo desaparecido de la órbita. Y tuvo un buen paso por la serie en el 2011. Y llamó la atención de Colo-Colo. Lástima que llegó en un momento malo para Colo-Colo deportivamente. Porque pasaba una crisis deportiva. Bueno. Aquí también jugó. Pero tampoco podemos estar mucho. Después tuvo su momento en Palestino. Jugó bastante bien. Y después pasó por México. Después volvió a Palestino. Y estuvo la gran campaña del equipo que llegó a cuarto de final de la Copa Subamericana. Ahí estuvo bastante bien igual. Y después de esto estuvo casi dos años sin club. Actualmente juega en Deportes Valdívar la primera vez. Tú te preguntarás. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo tener la carrera tan exitosa que prometía? Él mismo lo confesó. Aparte de las lesiones que lo siguieron durante toda su carrera. Otra de las cosas que fue un factor muy importante para su declive. Fue que era débil de mente. Como él mismo lo dijo en una entrevista. Las emociones le jugaban en contra. Un partido podía hacerlo bastante bien. Y otro partido podía irse muy cuestionado. Esa fue una de las principales razones de por qué no triunfó. No pudo triunfar como tanto se esperó. Esto es algo que lamentablemente los futbolistas de Chile tienen. Las emociones y todos esos factores le jugaban en contra. Lo de Vidangosi es bastante preocupante. Porque llegó a su fin de presión de todo este tema. Y es triste saber que un jugador que prometía tanto en su momento. Termine como terminó Vidangosi. Prácticamente en olvido. Debido a su irregularidad. Solo pudo jugar por la selección 6 partidos. Si hubiera mantenido el nivel de seguro. Hubiera sido un gran aporte. Quizás lo hubiéramos visto aún mejor que los demás jugadores. Mejor que Sánchez, que Vidal, que Bravo, etc. Porque era un jugador que prometía bastante. Pero es inexplicable lo que le pasó. Cuesta mucho explicar bien los hechos. Pero la depresión que sufrió es un factor bastante importante. Y que es un tema bastante serio también. Es una pena por Matías Vidangosi. Porque es un jugador que prometía mucho. Y que por cosas de la vida no pudo triunfar. Bueno gente, dejaremos este video hasta acá. Espero que os haya gustado mucho más esta sección. Que cada vez me está encantando, me está enganchando más. Y estoy atento que el próximo que se viene sería el caso de Enríquez. Que fue el segundo más votado de la votación que hice en comunidad. Gente, espero que todo su apoyo como siempre. Me lo han dado y me han ido demostrando. Así que no tengo más que decir. Síganme también en Instagram. También suscríbanse al canal. Y denle like al video como siempre. Confío en ustedes. En fin. Adiós amigos. Soy Dios Mundo del Fútbol. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.